El problema es que, y esto quizás le sorprenda a mucha gente, tenía unos conocimientos muy limitados de economía, en realidad solo estudió un semestre y poco más, y es penoso que una persona tan ignorante haya tenido una influencia tan grande en la evolución del pensamiento económico, por lo menos hasta ahora.